para que también te como están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es john y es que el día de hoy les voy a mostrar cómo pasar toda la información de tu teléfono viejo su teléfono antiguo a un teléfono nuevo pasando entre fotos vídeos aplicaciones y todo lo que tenías en el teléfono viejo se va a mirar a tu nuevo teléfono si no te quieres perder este proceso no te vayas quédate aquí con nosotros que ya nos vemos bueno mi gente ya que estamos de nuevo el proceso que vamos a hacer parecer un poco complicado pero créanme que es bastante sencillo vamos a utilizar una aplicación nativa de xiaomi para hacer este procedimiento de mudar toda la información de nuestro teléfono viejo a un teléfono nuevo que hayamos comprado yo lo voy a hacer desde un teléfono highway a un teléfono xiaomi no importa la marca lo vamos a hacer con dispositivos android entonces es muy sencillo pero antes de continuar si eres una de esas personas que le gustan la tecnología como nosotros las mejores aplicaciones te puedes suscribir aquí debajo y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que hemos subido un nuevo vídeo recuerda que si me regalas un like lo compartes con tus amigos nos estaría ayudando muchísimo entonces miren lo que vamos a hacer primero vamos a abrirlo en el teléfono viejo te va a parecer que es yo soy el remitente o sea es el que va a enviar y este es el teléfono nuevo que es el que va a recibir le doy soy remitente y acá le damos soy destinatario listo aquí esperaremos a que este teléfono encuentre a este señor recuerda que debes tener activo el bluetooth y la ubicación de el teléfono o sea el gps también tienes que tener en cuenta que van a utilizar una red wifi que este teléfono lo va a hacer y lo va a conectar con este así que si es preciso puedes tenerlos ambos conectados a una a la misma red wifi para que esto funcione aquí nos está diciendo que lo tenemos instalado le damos aquí y esperamos unos segundos a que encuentra el teléfono veanlo ya lo encontró y le vamos a dar aquí listo esperamos unos segundos que lo conecten dice mi mudanza está transfiriendo miren todo lo que va a pasar si le vamos a dar en conectar y vamos a seleccionar los archivos que queremos pasar dice imágenes mensajes contacto editorial no vamos a colocar los contactos porque al momento de ingresar el correo en este teléfono que es el correo que utiliza este teléfono obviamente se va a copiar los contactos y luego están utilizando obviamente en tu cuenta de google todos estos contactos se van a pasar a este nuevo teléfono así que si lo veamos seleccionado seguramente se nos van a duplicar los contactos y no queremos eso entonces vamos a quitar listo audio vídeo documento le dimos que sí y las aplicaciones que queremos le vamos a dar a enviar y aquí ya estaría pasando toda la información ahora es cuestión de esperar unos minutos quizás una hora o varias horas dependiendo el contenido que tengas en tu teléfono si tienes mucha información de igual manera eso va a demorar bastante tiempo cuando haya terminado seguiremos con el vídeo ya nos vemos 2000 años bastante pero miente después de una espera de 2 horas con 47 minutos eso es lo que dice el teléfono ya que se enviaron 36 puntos 86 gigas que fue bastante contenido alrededor de unas 29 mil 17 fotos o imágenes entre vídeos y aplicaciones si se dan cuenta aquí hay un error y es porque no se instalaron todas las aplicaciones porque hay aplicaciones que requieren de permisos para poderse instalar ya terminado esto le vamos a dar aquí en listo y listo ya tendremos toda la información en este dispositivo así que buscamos acá y ya empezaremos a ver todas las fotos que tenía ya está buscando una a una y ahí se van creando los árboles se va llenando cada vez más el espacio pero es porque está agrupando todos los árboles que se han pasado de un teléfono a otro la información que queda en tu teléfono viejo obviamente tener tienes que reiniciar tu teléfono borrar todo lo que tiene en la memoria así ya podrás hacer lo que quieras con este nuevo dispositivo lo único que queda es instalar las aplicaciones que no se instalaron aquí vemos que se instaló facebook y bueno tú instalar a las otras aplicaciones que la pude encontrar pues obviamente en la tienda de play store mi gente espero este vídeo haya sido de gran ayuda para ustedes no olvides regalarme un like para que mucha más gente pueda ver este vídeo compártelo con sus amigos y conoces a alguien que ha cambiado de teléfono para que no tenga ese inconveniente de estar pasando información de otro método con otro método o que pierda información en su teléfono viejo porque no lo pudo pasar a su nuevo teléfono espero haya sido de gran ayuda para ustedes nos vemos en una próxima chao chao